No vamos ya, adiós, adiós, nos despedimos otra vez Cantando así, con emoción, nos haré capo de esta reunión El carnaval que Dios nos da, es para todos en general A divertirse con sana fe, y así las penas se olvidarán Esportivo California, ya se aleja, ya se va Alegrando en el camino, al barrio y a la ciudad Viva, viva el amor, viva, viva el carnaval Esportivo California, ya se aleja, ya se va Música Esportivo California, ya se aleja, ya se va Alegrando en el camino, al barrio y a la ciudad Viva, viva el amor, viva, viva el carnaval Esportivo California, ya se aleja, ya se va Viva, viva el amor, viva el amor, viva el amor